Buenas noches, estamos aquí en el barrio Cremonte, el director técnico y con un referente. Empezamos por un referente importante aquí, Sergio Gallo, para la familia de Cremonte comenzando el campeonato. Bueno, sí, sí, acá estamos, con la gente que nos dio con nosotros, que ya te diste cuenta que fue el esfuerzo de todos. Fundamentalmente, por mi amigo también, que tiene mucho que ver con esto. Gracias a Dios, estamos acá, festejando hoy por el campeonato. El marco, la vida de la micro, pero también, por lo muy importante, uno, el señor técnico, un saludo, el campeón. Gracias a Dios, gracias a Dios, a los muchachos que se sacrificaron en Aguasá. Es una barbaridad, porque no hay que decir eso, dicen que se sacrificaron, pero es una barbaridad. Yo creo que ya, en medio, ya no hay que ir a lastimar, tampoco hay que lastimar, no hay que lastimar, no hay que ir a la gente. No hay que ir a la gente, por ser tampoco, pero bueno, valió la pena este sacrificio, y está demostrado. Al más, digo, agarra, ustedes lo que ven, acá estamos, faltan dos, tres jugadores, y nos dieron a Líboros, con la banja, con la banja, con la banja. Y además, yo creo que además, vinieron todos, así como, en la banja, así que en cuanto al sacrificio me hicieron, para poder salir campeón de los votos, creo, y tanto el partido, es más que agradecido, porque... Digo que estoy muy contento, no solamente en lo futbolístico, sino que reunimos un grupo espectacular, y yo creo, como vos decís, una familia, es una familia, es una familia, es una familia, es una familia. Más allá que de la condición climática, como se llamaba, es un populero, ¿hoy el tiempo permitió que estuviera la pandemia de Cremont, de aquí, y está disfrutando? Y esperemos que siga así, ¿no es cierto? Y yo creo que ya entregué con nosotros, así que hablando de esta gentita, y gracias a Dios, la lluvia cesó, y estamos disfrutando de eso. Bien, por último, vamos tirando la cámara, el mensaje final para la familia de Cremont, ¿qué crees que hay? Que sigamos así, que sigamos así, que sigamos así, en realidad que sigamos así, aunque no sean los futbolísticos, es decir que sigamos así como amigos, como somos ahora, y en realidad somos un grupo de amigos, y yo siempre digo, para tener un buen equipo, antes de agarrar un buen grupo, primero, antes que nadie, es un grupo formado, con una base de grupos, que es la que hacen toda esta gente, gallo, gringo, son personas excelentes, personas normales, que después en la cancha se maten jugando todo, pero yo creo que priorizo siempre el que se para un equipo, conservar esa clase de gente de muy buena gente, que es lo que voy a tratar de seguir haciendo, es terminar con la BNM, la posibilidad de tener esa clase de gente, de tener que ir a capturarte en esa canción, yo creo que no te invito a eliminar a uno de los equipos esos que están en la ANI, y de lo que son, para mí son los que están en la ANI, y de lo que son, para mí son los que están en la ANI, y de lo que son, para mí son los que están en la ANI, y de lo que son. Bien, por último, el mensaje final para la cámara, estamos muy cerca de nadie. Yo creo que el mensaje ya está hecho, ya está dado, yo creo que esto que está acá es el mensaje del grupo que formamos, y la unión que tenemos, termina de decir él, y creo que ya está hecho, tenemos que continuar rodando. Bien, por siempre, junto directamente desde la casa de los amigos aquí, de Barrio Cremonte, vamos a disfrutar un poco de la fiesta, y después hacemos otra anita más fuerte.